Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando porque yo también sufrí Yo entiendo, yo también fui perseguido y maltratado por amarte a ti Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó cuando hoy tú has caído Soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos se obedece y el mar se calma Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando porque yo también sufrí Yo entiendo, yo también fui perseguido y maltratado por amarte a ti Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó cuando hoy tú has caído Soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos se obedece y el mar se calma Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo he sido tu amigo Yo soy quien te levantó cuando hoy tú has caído Yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos se obedece y el mar se calma Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor Él dice viento calma, mare mudrece, camina por fe Aquí yo soy fuerte, no temas ahora Yo te sostendré y de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mare mudrece, camina por fe Aquí yo soy fuerte, no temas ahora Yo te sostendré y de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mare mudrece, camina por fe Aquí yo soy fuerte, no temas ahora Yo te sostendré y de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mare mudrece, camina por fe Aquí yo soy fuerte, no temas ahora Yo te sostendré y de mi mano no te dejaré caer Yo soy aquel, que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo sigo tu amigo Yo soy quien te levantó cuando hoy tú has caído Soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos lo merece y el mar se calma Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo Yo soy aquel, que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan yo sigo tu amigo Yo soy quien te levantó cuando hoy tú has caído Soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos lo merece y el mar se calma Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor Yo soy quien te levantó yeah ыл La cruz, me lo mueve ya El proyecto en alto forza, no temas porque yo Si tu quieres que yo Estaba sin atacar, me lo mueve ya Un altísimo, entregoz, me lo mueve ya No, te no hacen Physical, me lo mueve ya Un altísimo, me lo mueve ya Dona aire libre, mi amorburnal dinero a tu geprées Que intento, te no hacerlo es trema Me속aboria y teolan tu walk